Hola nuevamente, bienvenidos. Pues nada, en esta ocasión estoy visitando el Mirador del Queralt y espero que a ustedes también les guste, pues tiene una preciosísima vista. Les invito a que conozcan un poquito. Pues también es en el municipio, digo en Barcelona, una parte de Barcelona igual. Y este es el Mirador del Queralt. Posteriormente vamos a estar subiendo más para arriba, pero por el momento les muestro lo precioso que es el paisaje. Gracias. 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 Gracias.